Hola amigos, bienvenidos a este tercer vlog. El día de hoy aquí estoy arriba del auto, como se darán cuenta, pronto para empezar a manejar. Estoy con esta señorita hermosa que está aquí, que es mi madre. Saluda para YouTube. ¡Hola! Esto va a salir en YouTube. ¿Y por qué estamos aquí? Porque hoy día tenemos día de playa. Les voy a ir a mostrar uno de los negocios familiares, que es La Cebra en Venecia, el restaurante que tenemos en Algarrobo. Hoy día, 27 de enero, siendo las 11 de la mañana, vamos a partir a Algarrobo. Así que llegando allá, les muestro el restaurante y otras cositas, va a ir harta gente, va a estar bien entretenido. Así que, desde aquí, nos vamos a teletransportar hacia Algarrobo. Y aquí llegamos, Algarrobo, después de manejar un rato. Vamos a ir al restaurante primero, un ratito, a buscar una persona. Después les voy a hacer el tour completo, porque ahora vamos a ir a San Alfonso a tirarnos a la piscina. Marjorie. Hola Marjorie. ¿Cómo estás? Están en cámara. ¡Hola! Saluden a las cámaras. ¡Hola! Entonces vamos a ir a la piscina acá abajo, en la piscina de San Alfonso del Mar, la piscina artificial más grande del mundo, aquí en San Alfonso del Mar. Bueno, aquí está el departamento un poquito desordenado. Ustedes saben, los niños están causando desorden. El gato también. Y ahorita vamos para abajo. Eladiña. Agüito de eladiña. Mojito. Estamos en acá acá, ¿eh? Aquí está la piscina de Sousa. Ahí están los muchachos, bañándose, enfriándose, congelándose. Y aquí estamos en el restaurante Severo en Venecia. Entonces vamos a empezar el tour. El tour con nuestro anfitrión, el invitado especial del día de hoy. Así es que vamos a empezar a hacer el tour. Hola, Agustín. Bienvenido al Severo en Venecia. Muchas gracias. Como puedes ver tú, te recibimos con un hermoso entorno colorido, aquí en la tesara de nuestro restaurante. Pasa. Ven. Bueno, el anfitrión aquí es mi padre, el mejor vendedor del mundo. Ahí. A mi izquierda tenemos el gran letrero de Severo en Venecia, otro logo. Y lo más interesante, único en Chile, comida del Congo. Comida congolesa e italiana. Mira, comida congolesa e italiana. Cebra en Venecia. Y aquí traje el fuelle de la fragua de la Casa del Campo Antigua. Qué hermoso, ¿eh? Hermosísimo. Y a la izquierda abajo parte mi colección de botellas de colores. Hola. Permiso. Aquí tenemos el salón principal con la gran muralla piedra propia de acá. Ok. Luego pasemos a un salón. Te voy a mostrar aquí este cuadro. ¿Hay algún cuento con este cuadro? Este es un restaurante en Italia, que tiene más de 100 años. Y esa es su carta original, que cuando en un viaje hicimos nosotros, nos la regalaron. Ah, ya. Hermosa carta. Y las pastas que ellos fabrican, a tu derecha. Perfecto. Ok. Y como puedes ver tú, ahí hay un huevo de estruz. Un huevo de estruz original. Original. O sea, eso se lo comieron y ahora lo pusieron de adorno. Claro. Este es el huevo original. ¿Te fijas? Eso aguanta mucho peso, ¿no? Así aguanta 100 kilos. Y nosotros hicimos un orificio para poder sacar el huevo y hacer una omelette gigante. ¿Que es parte de la carta de la cera en Venecia? Absolutamente. Y tiene mucho salón con alguna cosa más activa en el tiempo. Aquí está el padrino. Claro. Aquí está la Marilyn Monroe, ¿o qué? Sí, la Marilyn Monroe y otras actrices famosas. ¿Otras celebridades? Exacto. Y luego tenemos este salón de colores ambientado en el Congo, en África. Con una obra de un pintor famoso congolés. ¿Ya? Ya. ¿Te fijas? El cuadro central al medio y a la derecha un decorado con máscaras tribales originales. ¿Máscaras tribales? Sí, originales. ¿Originales? Original. Vamos a ir directo para acá. Ya. Pasando. Pasando. En la noche aquí está todo iluminado hermosamente. Hay algunos clientes que vienen a almorzar y luego duermen siesta en su hamaca allá. ¿Se fijas? Como por ejemplo Natalie. Claro. Que está durmiendo. Después de un cóctel. allá un pequeño living porque hay gente que se toma unos tragos sentado en ese living. Otros clientes acá en nuestro living de tronco originales con cipreses de pino del lugar. y, bueno, la gran fogata en medio que aglutina todo el ambiente y el espíritu del Cebra en Venecia en un gran fogón en la noche compartido por todo el público. Esta es la terraza de tarde y de noche. Claro. Ese es un estar. Tenemos algunos otros comensales en un living asociado acá. Bueno, y el gran humedal, el gran humedal con animales autóctonos. Aquí se ven coipos, que es el castor chileno, garzas blancas, cistes, zorros, conejos y toda una fauna aérea, o sea, aves. Muy, muy interesante. Esa bodega de vinos va a ser una tienda en donde vamos a tener vinos seleccionados que son de exportación. Solo de exportación, que no se consigue en supermercados, en el comercio en general. Solamente en la Cebra en Venecia. Solamente acá. O en otros países. Porque solo de exportación de las mejores viñas de Chile. La vamos a tener para que la gente pueda degustar con su almuerzo, con su cena o se lleve el vino embotellado para su casa. Buenísimo. Y también vamos a tener ahí la cerveza artesanal toda de la zona. Hay como tres o cuatro fábricas y vamos a tener la cerveza artesanal propia nuestra. La birra tradicionales artesanal. Buenísimo. Ya. Está bien. Está bien. Entonces, si queréis... Invitamos a todo el mundo cordialmente a que vengan, visiten este lugar turístico único en el litoral central, en donde van a poder degustar comida congolesa italiana y cosas exóticas. Un gusto extraordinario. ¿Dónde está ubicado? Y pueden pasar un rato agradable. Está ubicado en la parte norte de Algarroja. En la avenida Carlos Alessandri 99. Su casa. Excelente. Bueno, ese es el tour que nos hizo mi padre. Y ahora voy a pillar por ahí a Nat, porque nos cuenta un poquito la estrategia de marketing del restaurante. Y aquí estamos con Nat, una de las fundadoras de Cebra en Venecia. Una de las felices fundadoras de Cebra en Venecia. La venta no pasa. Por ejemplo, Nat, ¿cómo le están trayendo clientes hoy en día al restaurante? ¿Cuál es la estrategia de marketing? Mira, mucho de posicionamiento en redes sociales, marketing digital, anuncios en Facebook, que es lo que enseñamos en Panacademy también. ¿Anuncios en Facebook? Sí. Y mucho también, como sabes, cuando tienes un negocio que está en un lugar geográfico y atrae a las personas que están en ese lugar. Como un punto de venta. Entonces también mucho del clásico flyer. Eso básicamente. Y apariciones, por ejemplo, en TripAdvisor. Ahora estamos viendo con restaurando. Ya, por ejemplo, ¿qué hicieron en TripAdvisor? Abrir la cuenta. Crear la cuenta en TripAdvisor. Ya. Creaste una cuenta en TripAdvisor y diste de alta o registraste al restaurante en TripAdvisor. Sí. Y en Google también. Ya, pero espérate. TripAdvisor. Y solamente por hacer eso, aparece. Aparece. Aparece y nos dejan comentarios y todo. Y TripAdvisor es para restaurantes y hoteles. Y es un mente turístico. O sea, si estás en la industria del turismo, tienes que estar en TripAdvisor. TripAdvisor. Muy buena técnica. Mira, una fuente de tráfico muy grande. Grandiciosa. Imagínate toda la gente que entra a TripAdvisor. Seguramente el que nos está viendo conoce TripAdvisor. Ya. O sea, Facebook, TripAdvisor. Flyers. Instagram. Una cuenta de Instagram. Muchísimo. Bueno, nos han llegado gente que nos siguen en Instagram. Por Algarrobo. Porque vienen de vacaciones a Algarrobo. La región de Valparaíso, acá en Chile. Y ya nos empiezan a buscar en Facebook. Y ahí nos hablan por mes, sin ir de Facebook. Y nos piden el sitio web. Tenemos la carta, el mapa, la ubicación. Todo como yo. Ya vieron los muchachos de todo el recorrido que le hicimos con Pastor Susenior. Ah, gran vendedor, estrella, buena. De tal palo, tal astillo. Esa es la explicación de por qué yo soy así, muchachos. Sí, importante. ¿Te acuerdas lo que comentábamos de los anuncios? Importantísimo lo que siempre decimos de ir probando los anuncios en Facebook. Nosotros teníamos al principio, la primera semana que comenzamos con los anuncios, un tipo de segmentos. Que eran más bien personas, no sé, de 25 a 35 años. Sobre todo, me enfoco al menos en edad. Y ya pasadas las dos semanas dijimos, no, es que el público que viene acá son familias, son mayores. El que toma la decisión de traer a la familia acá es de 35 a 45, 50 años. Claro, después de verillar las campañas un tiempo, dimos cuenta que eso era lo que pasaba. Claro, que teníamos que cambiar totalmente las campañas. Teníamos dos segmentos y hacer anuncios por tipo de segmentos. De estos dos nuevos segmentos que habíamos identificado. Por ejemplo, un tipo de anuncios ven con la familia y el otro ven a, no sé. Y ven a celebrar también, ven a celebrar tu cumpleaños, ven a celebrar tu aniversario. Hemos tenido un aniversario, me contabas el Claudio y el Gambino, de 43 a 44 años de mayo. Así que bien, pues. Así que ahora vamos a comer algo. Vamos a pedir algo, así que lo dejamos hasta más ratito. Donde nos vamos a teletransportar a otro lugar, no sé dónde, pero vamos a aparecer ahí. Así que... Todos callados. Todos callados. Todos callados. Atención. Con su paso en la mano. Bueno, hola a todos. Estamos aquí reunidos. La Nati, Carlos, la Marjorie, Carlos June, la Rosy, Cristian, la Nadir, Pablo. Todos aquí reunidos con motivo de pasar un excelente día de verano compartiendo entre todos nosotros en San Alfonso y comiendo aquí en el centro. Y les deseo a todos y cada uno de ustedes lo mejor de la vida. Saludos. Discurso genérico para hablar en público. Sí. Se acabó. Sí. Sí. Para mí está porque... Me dio la atención totalmente. Este va a ser un curso de Rank Academy. Pronto. Pronto. Bueno, hasta el día de hoy han llegado las transmisiones. Después de mostrarles todo el... Todo lo que hicimos el día de hoy tan entretenido, muchachos, gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo vlog. Chau.